Música Zitlalia Aguilar Sánchez nos recomienda el libro Cosas que los nietos deberían saber. ¿Nos acompaña? Cuando nosotros escuchamos música, generalmente esa música llega a convertirse en el soundtrack de nuestros días En un acompañante de nuestra vida, que está allí como un soundtrack interminable Hay discos que nos han marcado seguramente, hay voces que escuchamos repetidamente ¿Por qué? Porque sentimos ese calor o esa compañía tan nítida, aunque sea solamente por medio del sonido En el caso de los escritores que también son músicos, o de los músicos que también son escritores Pues en eso sucede algo parecido, un poco en viceversa Porque a nosotros nos toca ser quienes acompañemos a ese escritor o a ese músico A lo largo de sus anécdotas, a lo largo de su día a día Esto me sucedió particularmente con Mark Oliver Everett y su libro Cosas que debían saber los nietos En el que este cantante de Eels, de esta banda norteamericana, nos relata gran parte de su vida Al menos desde su infancia hasta que logró el éxito con su música Y bueno, lo estamos acompañando paso a paso durante sus aventuras Pero también durante las desgracias o las tragedias que llegaron a suceder durante sus años Sobre todo su juventud ¿Por qué es importante leer a los cantantes o a los músicos? Pues porque justamente se da ese giro, ese giro en el que nosotros ya no nada más somos su público No nada más somos aquellos que escuchamos lo que nos tiene que decir O que sentimos su compañía en el día a día Sino que también nosotros somos testigos en primera fila de aquello que está ocurriendo En el caso particular de este libro, a mí me causó muchísima melancolía y muchísima empatía Porque entonces encontramos en el músico, aquel que vemos en el escenario como una persona inalcanzable y exitosa Pues en el libro lo podemos ver ya de manera más humana Eso es lo que tienen las autobiografías Que nos muestran al ser humano, no al escritor, no al músico, no al artista Sino a la persona, al ser humano que en ese sentido es idéntico a nosotros Con problemas como cualquiera y con situaciones en las que tampoco saben qué hacer Para mí ILS es una de las bandas que me ha acompañado a lo largo de muchos años Ha sido parte de la música de fondo que ha estado pues ahí como también como testigo de ciertas vicisitudes Pero ahora también cuando los escucho no puedo dejar de pensar en lo que también Cada canción, cada melodía, cada disco significó para su autor, para su representante ¿No? En este sentido Mark Oliver Everett Pues nos va contando el paso a paso de todo lo que sucedió a lo largo de la composición Y de la estructuración de su música En ese sentido este libro es un libro pues enternecedor hasta cierto punto También tiene pues sus momentos alegres También tiene sus momentos de triunfo Pero sobre todo lo que más hay que destacar de cuando un artista, un cantante escribe Pues es que deja solamente de ser esa música de fondo como lo comenté al inicio Y se convierte también en una experiencia de vida En una experiencia que nosotros podemos sentir casi en carne propia Yo soy Citlalia Aguilar y nos vemos en la siguiente recomendación ¡Gracias! 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 Gracias.